Música Yo sé que está cerca, cada día más cerca El día glorioso de nuestro Señor Seré transformado, subiendo a las nubes Por Dios transportado, dichoso y feliz Y cantando con alegría, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Yo sé que está cerca, lo sigo esperando Contento cantando a mi salvado Sigamos clamando Al cielo implorando Y miento y llorando Ven Señor Jesús Yo sé que está cerca, cada día más cerca Yo sé que está cerca, cada día más cerca Muy pronto viene mi Cristo en las nubes del cielo A llevarse a su iglesia para morar con Él Yo sé que está cerca, cada día más cerca Yo sé que está cerca, cada día más cerca Qué claro lo dice el Apocalipsis 22 Que aquí yo vengo pronto, así dijo nuestro Señor Yo sé que está cerca, cada día más cerca Qué bueno Yo sé que está cerca, cada día más cerca Cristo viene pronto Cristo viene pronto Tente firme al galo Lyn Lebrón El galo El galo El galo Y el galo Yo sé que está cerca, cada día más cerca, el día glorioso de nuestro Señor, seré transformado, subiendo a las nubes, por Dios transportado, y yo soy feliz, y cantando el coro celestial, aleluya, gloria a Dios, aleluya, yo sé que está cerca, lo sigo esperando, contento cantando, a mi salvador, sigamos clamando, al cielo implorando, viviendo y llorando, del Señor Jesús. Yo sé que está cerca, cada día más cerca, yo sé que está cerca, cada día más cerca, yo te lo digo en inglés y también en español, Jesus is coming, Cristo viene, sí Señor. Yo sé que está cerca, cada día más cerca, yo sé que está cerca, cada día más cerca, I'll be with God, let's be holy, I'll stay holy, that's the only way to see His glory. Yo sé que está cerca, cada día más cerca, yo sé que está cerca, cada día más cerca. Música 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 Música